A lo largo de estos tres años, toda la administración municipal tuvo como prioridad el atender los temas sociales y espero que hayamos hecho una contribución importante en la atención a los temas de pobreza, hacinamiento y marginación, expuso el alcalde. Pues bueno, que los agradezco desde luego y este es un reconocimiento no para mí, sino para el equipo de trabajo que a lo largo de estos tres años, varias direcciones o toda la administración ha estado enfocada, digamos, en atender también este tipo de temas en donde no ha sido una sola dirección, sino varias o todas, dependiendo de cada una de sus capacidades y de su vocación. Pero que en ese sentido, bueno, pues espero que hayamos hecho una contribución importante a este tema social que es tan necesario atender temas de marginación, de pobreza, de hacinamiento. Estuvimos en el MUI también hace algunos días, ustedes nos dieron el favor también de acompañarnos. En sí ha sido pues una política integral de toda la administración y en donde las y los directores pues han estado todos totalmente convencidos y trabajando en ese propósito. Así que, pues bueno, hoy a pocas semanas de irnos, verdad, bueno, pues creo que estamos, si no satisfechos porque sabemos que todavía hay mucho camino por recorrer, pues bueno, sí contentos con el trabajo que a lo largo de estos tres años en equipo pudimos hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!